En concreto, en los últimos 14 días estamos con 746 casos por 100.000 habitantes. Son 200 menos que hace dos semanas, pero hay que tener en cuenta que la situación de riesgo extremo se establece en 250 casos por 100.000 habitantes. Y seguimos también muy preocupados por el número de fallecimientos, que ha aumentado de manera importante en estas últimas semanas, la ocupación también del hospital universitario y especialmente la presión sobre la UCI que provoca la situación actual. Por tanto, insistimos a toda la población que no es el momento ahora de relajar medidas, que se ha demostrado que las actuales están siendo efectivas, por lo que acabo de indicar, y las restricciones se relajarán en el momento que la situación lo permita. Gracias por ver el video.